ayuda para las lecciones de un curso de milagros lección 254 que se acalle en mí toda voz que no sea la de dios instrucciones para la práctica ver las instrucciones al finalizar este audio comentario silencio silencio interior así como silencio exterior es algo a lo que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados cuando vivía en new jersey una de las cosas de las que solía darme cuenta cuando visitaba una zona del campo era el silencio especialmente por la mañana o al amanecer no me daba cuenta de lo continuo que era el ruido donde yo vivía hasta que me alejaba de allí camiones que pasaban por una autopista cercana perros que ladraban la televisión que sonaba cajas que retumbaban sirenas incluso el zumbido constante del aire acondicionado o de los refrigeradores solía tener la televisión o la radio o el equipo de música enchufado casi todo el tiempo todavía más difícil de desconectar es el parloteo interior constante de nuestra mente el curso continuamente nos pide la práctica del silencio vengo a ti en el más profundo de los silencios el silencio mental es una costumbre que se consigue necesita un montón de práctica al menos en mi propia experiencia incluso cuando medito mi tendencia es a usar palabras quizás repetir el pensamiento de una lección o una instrucción mental para mí mismo como aspira amor expira perdón mi mente quiere ensarzarse en un continuo comentario sobre mi meditación silenciosa sin embargo últimamente empiezo con una sencilla instrucción a mí mismo como ahora voy a aquietarme o que mi mente esté en paz que todos mis pensamientos se aquieten y luego me siento durante 15 minutos intentando estar quieto y silencioso la lección dice que en el silencio podemos oír la voz de dios y recibir su palabra si rara vez parece que recibo algo concreto se debe a que mis intentos de silencio no tienen mucho éxito pero estoy practicando la lección tiene algunas instrucciones concretas que me parecen referirse a la pregunta que hago con los pensamientos que vienen cuando estoy meditando las instrucciones son muy sencillas simplemente los observaremos con calma y luego los descartaremos mentalmente descartar mis pensamientos y luego sigo manteniendo mi atención en el silencio estoy observando mis pensamientos en lugar de meterme en ellos esta práctica de separarnos a nosotros mismos de nuestro ego es una práctica importantísima los pensamientos vienen en lugar de identificarnos con ellos y enredarnos con ellos nos distanciamos simplemente reconozco que no deseo las consecuencias que me acarrearían por lo tanto no elijo conservarlos ahora se han acallado cuando te separas de los pensamientos sin condenarlos ni aprobarlos simplemente observando los como que no tienen ninguna consecuencia empiezan a acallarse de verdad descubro que realmente estoy a cargo de mi mente quien más iba a estarlo cuando los pensamientos empiezan a acallarse en esa quietud santificada por su amor dios se comunica con nosotros y nos habla de nuestra voluntad pues hemos decidido recordarle una cosa más cuando empezamos a aprender esta práctica del silencio empieza a extenderse a toda nuestra vida durante el día descubrimos que en la angustia de una situación molesta podemos separarnos de los pensamientos de nuestra mente que nos impulsan a reaccionar observar la reacción y elegir con su ayuda abandonarlos durante el día nos acompaña el lugar de silencio y quietud que hemos encontrado en nuestros momentos de quietud este tranquilo centro en el que no haces nada permanecerá contigo brindándote descanso en medio del ajetreo de cualquier actividad a la que se te envíe texto capítulo 18 sección séptima párrafo 8 qué es el pecado parte 4 cuando cambiamos el objetivo de nuestra lucha y establecemos un nuevo objetivo para nuestro cuerpo y sus sentidos empiezan a servir a un objetivo diferente el objetivo ahora es la santidad en lugar del pecado el perdón en lugar de la culpa a través del cuerpo y de sus sentidos nuestra mente ha estado intentando engañarse a sí misma nuestra mente ha estado intentando hacer que las ilusiones de separación fueran reales ahora nuestro objetivo es volver a descubrir la verdad cuando nuestra mente elige un nuevo objetivo el cuerpo lo sigue el cuerpo sirve a la mente y no al contrario el cuerpo siempre hace lo que la mente le ordena así que cuando conscientemente elegimos un nuevo objetivo el cuerpo empieza a servir ese objetivo los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad dicho sencillamente empezaremos a ver las cosas de manera diferente el texto explica con detalle cómo sucede esto ver texto capítulo 11 sección octava o texto capítulo 19 sección cuarta empezamos a buscar los pensamientos amorosos de nuestros hermanos en lugar de sus pecados estamos buscando conocer su realidad que es el cristo en lugar de intentar descubrir su culpa pasamos por alto su ego su percepción variable de sí mismos y sus ofensas pedimos al espíritu santo que nos ayude a ver su realidad y él nos la muestra cuando lo único que desee sea amor no verás nada más texto capítulo 12 sección séptima párrafo 8 lo que vemos depende de lo que elegimos buscar en nuestra mente elige solo amor y el cuerpo se convertirá en el instrumento de una nueva percepción a continuación las instrucciones para la práctica que corresponden a esta lección segunda parte del libro de ejercicios resumen de la práctica propósito dar los últimos pasos a dios esperar a que él de el último paso tiempo de quietud por la mañana y por la noche tanto tiempo como sea necesario lee la lección utiliza la idea y la oración para dar comienzo al tiempo de quietud no dependas de las palabras utilízalas como una sencilla invitación a dios para que venga a ti siéntate en silencio y espera a dios espera en quieta expectación a que él se revele a sí mismo a ti busca únicamente la experiencia de dios directa profunda y sin palabras estate seguro de su llegada y no tengas miedo pues él ha prometido que cuando le invites vendrá únicamente pides que cumpla su antigua promesa que él quiere cumplir estos momentos de quietud son tu regalo a él recordatorios cada hora no te olvides da gracias a dios por haber permanecido contigo y porque siempre estará ahí para contestar tu llamada a él recordatorios frecuentes tan a menudo como sea posible incluso cada minuto recuerda la idea permanece con dios deja que él te ilumine respuesta a la tentación cuando te sientas tentado a olvidarte de tu objetivo utiliza la idea del día como una llamada a dios y desaparecerán todas las tentaciones lectura antes de uno de los momentos de práctica del día lee lentamente la sección que es piensa en ella durante un rato observaciones generales ahora en esta parte final del año que tú y jesús han pasado juntos empiezas a alcanzar el objetivo de las prácticas que es el objetivo del curso jesús está tan cerca que no puedes fracasar has recorrido una gran parte del camino no mires hacia atrás fija la mirada en el final del camino no habrías podido llegar tan lejos si no te hubieses dado cuenta de que quieres conocer a dios y eso es todo lo que se necesita para que él venga a ti fin de la ayuda para la lección 254 que se acalle en mí toda voz que no sea la de dios y eso es todo lo que se necesita para que él venga a ti y eso es todo lo que se necesita para que él venga a ti que le hagas a ti pero a ti pero a ti es todo lo que se necesita